Hola bienvenidos al canal en esta ocasión pues vengo con Lenny nuevamente y traemos para ustedes cinco perfumes que son bien vendidos de celebridad que son de lo mejor para mi manera de verlo para mi gusto la verdad es que me fue bastante difícil poderlos elegir porque para mí la verdad es que sí me gustan bastante varios perfumes de celebridad pero traté de tener una selección de lo que yo considero que pudiera tener siempre en mi colección y que es lo de mejor calidad mejor aroma en fin sería eso les dejo en la cajita de información el link del vídeo de Lenny para que después de ver el mío puedan pasar a checar el de ella y esperamos hacer una segunda parte porque yo la verdad me quedé con ganas de mostrarles algunos más pero estos son los primeros que traigo para ustedes sin duda alguna traigo para ustedes este perfume que es súper conocido es fantasy de britney spears es el clásico es un perfume que en la mayoría de las colecciones lo tienen las chicas un perfume que aunque sean colecciones pequeñas en su mayoría es un perfume que gusta mucho es un perfume bien dulce tiene notas de kiwi y de pastelito y sin duda es un excelente perfume tiene buena duración un aroma muy rico muy comercial y pues este sería el primero que yo les mostraría que la verdad fue de los primeros que compré aquí me costaba trabajo conseguirlo donde yo vivo me lo consiguió una chica y sin duda es un excelente y muy rico perfume aparte del aroma y todo pues la presentación ya saben es bien bonita y el tono y todo es de los más bonitos que tiene britney spears el segundo es este y yo creo que muchas van a coincidir conmigo este es el fancy de jessica simpson cuando yo lo compré lo compré porque escuché muy buenos comentarios de él la verdad es que quería comprar varios pero sin duda para mí el mejor de todos los fancy es este el clásico es un aroma a caramelo muy rico no es el típico perfume de celebridad dulce este tiene algo especial tiene cierta elegancia o no sé cómo poder describirse lo que lo hace un perfume de cierta forma algo fino no muy común como les digo a pesar de ser un perfume dulce de este ya tengo reseña por si quieren checarla tiene una estela y una duración bastante buenas la estela es de esas que se sienten cuando pasas que si la aplicas en tu muñeca vas a poder sentir el aroma como sube y sin duda es un perfume que ha de costar entre los 700 pesos 800 más o menos y quiero decirles que no es nada fácil conseguirlo a mí me ha costado trabajo poderlo conseguir pero no es imposible esta sería la segunda opción y la tercera sin duda para mí en lo particular es este este es de katie perry no sé para mí es el mejor de los que tiene ella para el gusto que tengo yo es un aroma no tan del tipo de celebridad que hay muchos que son dulces este es un aroma más floral como tipo con flores como la peonía femenino más delicado no no así como les digo del tipo de todos los que hay en su mayoría que son dulces este es diferente de todo a todo el color y todo es un perfume más tierno más llevadero no sé simplemente también este es de mis favoritos esto sí se los comento es un poco más fugaz los otros dos duran un poco más este dura un poco menos pero va de piel a piel pero simplemente el aroma y la presentación valen la pena para mí al 100% es del tipo de perfume que me gusta a mí que es floral muy llevadero este es el tercero el cuarto perfume que para mí es un perfume muy especial y que muchos puede ser que les guste y otros no pero es un perfume muy vendido yo creo que es de los más vendidos de celebridad por muchas razones ahorita les voy a decir cuáles y es este es el fame de lady gaga este perfume yo cuando lo fui a buscar lo busqué en fábricas de francia y estaba agotado nada más tenían la muestra lo probé en un papel secante y me llamó bastante la atención es un perfume muy controversial que por el contenido porque tiene la nota de belladona tiene algo de miel incienso es como si fuera una pócima mágica que pues fue creada especialmente con el tono negro y todo eso ya saben todo lo que rodea lady gaga pues es así como muy enigmático como oscuro y este perfume básicamente huele incienso con la miel para mí eso es a lo que huele incienso y miel y si se siente bastante la miel estaba agotado el perfume no lo pude conseguir ahí en fábricas de francia y la chica me comentó que esos como llegan se terminan que nada más tenía el probador y que estaban esperando que llegaran próximamente así que yo lo encargué en walmart y es un perfume especial es muy diferente también a todo lo que hay de celebridad de todo a todo y pues este sería el siguiente que la verdad considero que vale la pena tenerlo en tu colección porque es algo muy distinto a todo lo demás y por último sería este de una de mis celebridades favoritas en cuanto a todo en cuanto a perfumería y todo y pues es este es el tease de paris hilton este perfume no es muy fácil encontrarlo no tan fácil como encuentras por ahí heires que también me gusta mucho ya que es algo diferente es un perfume más del tipo sensual un perfume más como para una ocasión especial para una salida de tarde noche clima un poco fresco y también este quisiera comentarles que es más o menos del tipo parecido a alguien de tierra como parecido no excesivo pero sí es más o menos del tipo para que se den una idea así floral ahorita no recuerdo exactamente qué notas de flores tiene pero sí es básicamente un perfume floral alguien es un perfume floral y este es sin duda de lo de celebridad creo que de lo más sexy que hay y así del tipo sensual pues estas son mis cinco fragancias que para mí es de lo mejor que hay de celebridad si se fijan son de diferentes familias olfativas algunas son gourmand florales del tipo oriental más sensual más tierno y quise por eso elegir estos cinco porque son perfumes bien diferentes aunque como les comento tengo otros más que creo que valen bastante la pena y pues muchas gracias por estar en otro vídeo más conmigo y les dejo abajo recuerdenlo el link del vídeo de Lenny para que pasen a ver el de ella nos vemos en el siguiente vídeo